...con la pelota, dejó para el cargador de Abadí que toca para Cruz, maniobra con la pelota, Cruz que dejó para Pucheta, Pucheta venía del pase a la izquierda, y mira para Facundo Cabrera, para la pelota Facundo Cabrera, se escapa sobre el sector, y se escapa sobre el sector, maniobra con la pelota Facundo Cabrera, dejó para Erick Martínez, maniobra Erick Martínez, en una baldosa, escapo Erick Martínez, con la pelota va a rematar al arco, lo tire Marrero, ahí está, tiró, gol, ¡Gol! ¡Argentino del gol! el mal dorado interior Rafael Marrero por la pelota venía por izquierda la recibió Facundo Cabrera se la dio a Di Martínez es un dibujo allí en el área lo coloreó, lo pintó lo presentó, le puso la bolia se la tiró a Marrero que corría sobre el sector izquierdo que cruzó una pelota casi sin ángulo a los 15 minutos de juego gana Maldonado interior por 1 a 0 Pucheta que va a tocar cortito a la derecha para Badí prefieres tocar para Luca Martínez se queda con la pelota Luca Martínez se queda el chaguero y a todo esto la va a buscar en la mitad de la cancha Bassetti la para con el pecho Bassetti que toca cortito por derecha ataca Maldonado y no para Marrero Marrero para Badí va a ir con la pelota reabasó el narco tiró gol argentino te gol 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 ¡Golazo! ¿Qué gol? ¡Golazo! Le cruzaron la pelota de la derecha Marrero no la dejó ni respirar Le pegó de volea Con pierna derecha Abajo contra el palo Del guardameta Nicolás Alonso Señores ¡Golazo! Le pegó de volea La recibió, la miró, la miró La esperó, le pegó Le prendió Y la colocó abajo contra el palo Derecho a los 30 minutos de juego Gana Maldonado Interior Por 2 a 1 En el día de hoy el juvenil de Inicio Falla Bueno, partió realmente Un sueño, ¿verdad? ¿No? Que has cumplido hoy Sí, sin duda Es un sueño para mí El debutante con esta camiseta que siempre fui hincha Y la verdad Que sea con un triunfo Mucho mejor la verdad Nuestro director Jorge Zuzman decía que te conocía Lo hay fútbol, ¿verdad? Sí, sí, siempre acá de la vuelta Siempre jugando acá Bueno, ¿cómo se vivió entre la cancha? ¿Eh? ¿Cómo se vivió entre la cancha? Sí, con mucha emoción, ¿no? La verdad A pesar de que fueron pocos los minutos que estuve Los viví con mucha emoción, ¿no? Bueno, ¿y para quién va a decir tú? Para mi familia y para toda la gente de zona oeste que viene alentano A pesar de que hoy era complicado que viniera mucha gente por el clásico Pero bueno, la gente apoyó y estuvo Y gracias a ellos ¿El papá está presente hoy? Sí, debe de estar por ahí La verdad no lo vi, pero supongo que está ahí Bueno, vamos arriba, mucha suerte Bueno, muchas gracias a ustedes Ya vamos a estar enseguida conversando Con algunos por acá, ya los tenemos Bien, vamos arriba, dale Si tenés a alguien ahí en línea, entonces vamos Bien, no, no, ya estamos con Gianluca Martínez También ingresó en el segundo tiempo Bueno, Gianluca un triunfo fantástico hoy Sí, la verdad que sí A Barrio nos costó un poco de entrada Pero está, por suerte, se dio el objetivo que era ganar Y bueno, está, sirvió, sumamos tres puntos más acá en casa ¿Cómo sirvió el primero de la cancha? Y yo para mí, los primeros 20 minutos del partido Cuando recién comenzó Fuimos superiores de nosotros Después agarramos y nos dormimos un poco El equipo contrario empezó a andar con la pelota Hasta que nos fuimos al descanso Y cuando volvimos en el segundo tiempo A veces que fuimos mejores nosotros Y está, se dio el resultado, por suerte Le echaron un jugador a ellos Y vamos con uno más Bien, a seguir trabajando ahora para el chavo de Calderones Si Dios quiere, ya ahora hay que pensar en Calderones Que jugamos al chavo Y bueno, va a haber que sumar otros tres puntos Y se puede Y si no, está, es lo mejor que te he hecho Bueno, mucha suerte Vale, muchísimas gracias Estamos acá con José Emilio Hernández Bueno, un triunfo realmente espectacular, ¿no? O Chacho Sí, sí, la verdad que En los últimos años Ya han dado buenos partidos Con muchos goles Y sí, sin duda Contra una selección más fuerte Sin duda que se disfruta mucho Bien, hoy la Valleca ganó allí en Mina 3 a 0 Y quedan punteros con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Y ahí te sigue trabajando ahora para el sábado con Calderones Sí, sí, ahora no he podido hacer la cuenta Pero bueno, es una serie muy pareja Las cuatro son buenas selecciones Y a lo que queda una solamente afuera Este, puede pasar hoy a dos Bueno, aquí está la victoria, está aquí la Y en verdad, te voy a poner el café Para la familia, para todo el grupo Que está alrededor, los padres Que hacen posible que esto funcione Y bueno, para ellos sin duda Que también lo están viviendo De la misma manera Con la misma intensidad que nosotros Muchas gracias, Chachos Muchas gracias Bien, compañeros Pasamos con ustedes